2022 ha sido el año más mortífero para los periodistas en México en la historia, si lo advierte la organización civil Reporteros Sin Fronteras. Apenas la semana pasada, en siete días, dos periodistas fueron asesinados. En un pronunciamiento, Reporteros Sin Fronteras señaló que México acaba de batir el récord cuatro periodistas asesinados, no más en lo que va de agosto. Todavía no acaba el mes. Reporteros Sin Fronteras exigió protección y mejores condiciones para ejercer la libertad de prensa y pidió al gobierno implementar acciones urgentes para detener la violencia contra la prensa. Emanuel Colombié, director de la oficina de Reporteros Sin Fronteras en América Latina, pidió una reunión urgente con el presidente López Obrador para atender la violencia contra periodistas. Dijo que la lista de periodistas asesinados es espeluznante y que parece crecer inexorablemente sin que el gobierno federal y las autoridades locales dimensionen el problema y mucho menos tomen decisiones valientes. Así que es necesario, dijo, nuevos mecanismos para prevenir riesgos, para proteger a los periodistas y para hacer justicia. ¿Qué garantiza la seguridad?